Muy buenas gente, soy MasterNedrill y hoy os traigo un nuevo llamado Skunk, es decir, basura, escoria. Y si os preguntáis por qué, pues evidentemente, porque en este juego tomaremos el control de un prisionero abandonado en una isla toda muralada, a lo Shineki no Kyojin, y en esa isla pues deberemos sobrevivir, junto con otros prisioneros. El juego está en una pre-alpha, es bastante nuevo, está un poco en bragas porque hay algunos bugs y demás, pero bueno, es un juego muy completo, tiene de todo, y es bastante explícito, el combate está muy bien hecho, pero lo dicho, el juego es bastante reciente, aún así tiene una dificultad muy 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 apetecible. He jugado unas cuantas veces y la verdad es que lo estoy pasando bastante mal. Como estáis viendo, el juego tiene una variedad de crafteos bastante importante, dependiendo de las habilidades que te hayas seleccionado. En mi caso me he especializado en rifles y no me he puesto ni armas cuerpo a cuerpo, ni armas de mano como las escopetas, ni boxeo, es decir, solo soy bueno con rifles. Ha sido un gran error porque no sabía que habría crafteos que no podría usar. Pero bueno, vamos al tema. En el juego hay que sobrevivir y equiparse. El juego está tanto en modo online como en modo un solo jugador, pero para hacer el review voy a jugar en solitario. Y bueno, hay muchas cosas que decir. Demasiadas, me quedaría corto. Pero bueno, hay muchísimas habilidades que subir, que suben mediante el uso a los Skyrim o Oblivion. Es decir, cuanto más corres, más rápido conseguirás correr. Mientras más luches boxeando, más aprenderás a luchar. El sistema de combate está muy bien. Fijaos los movimientos al luchar. Es muy... Si apuntas abajo, da patadas a las piernas del enemigo. Está muy bien. Y para aumentar la diversión, si juegas en solitario, hay... Mirad ahí. Si os fijáis, veis ese tipo de ahí. Eso es una marioneta o un zombie. No son zombies en plan Resident Evil, sino más bien que están siendo controlados por esta cosa que veis atrás en la nuca. Es decir, son antiguos prisioneros que han muerto y ahora son controlados. Estos tipos son la mejor opción para conseguir equipamiento fácil. Y como en el juego te puedes camuflar, te puedes esconder mediante el sigilo, pues, no sé, ir de naranja no me parece muy buena idea. Así que vamos a fabricar unas lanzas. A ver si no me... Improvese... Vale. Lanza improvisada de manera. A ver, de lo que he aprendido. La forma más útil de... Más útil y rápida de equiparse es hacerte un par de lanzas de estas. Así que vamos a por la segunda. Equipártelas a la espalda, porque puedes llevar dos armas a tu espalda y una a la mano. Y rascando. La mayoría de armas se pueden lanzar, es decir, que te quedas sin munición con la escopeta. Pues coges, te equipas tu arma, apuntas al enemigo y... ¡Zum! Y se lo tiras. Para... Bueno, para empararlo, para hostiarlo. Y ya vas. Vamos a acercarnos un poquito. Venga. Que no nos oiga. Para esto pondré primera persona. Aunque ahora me fijo que no lo veo. Pero a ver, a ver, a ver. Otra cosa no, pero tengo muy buena puntería en los shooters. Y se me da muy bien lo de moverme sigilosamente. Así que... Para matarlos, lo mejor es darle siempre a la cabeza. Si no, se echarán a correr. Y te correrán encima y, bueno, te moverán a palos. Sobre todo ahora que voy a embrag, así que no tengo el boxeo subido. Se está moviendo mucho y se me está dando la espalda. Así que vamos a... Y... ¡Ya! ¿Mal? ¿Segunda lanza? ¡Oh, no, 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 no! ¡Ata abajo, saco! Vale, bien, vamos a sacar el cadáver y a ver que... Recompramos las dos danzas. Una, dos. Y nos guardamos la primera. Nos guardamos la primera. Ahora, no doblé muy bien los controles aún. Pero bueno, vamos a ver qué tiene nuestro amiguito de aquí. A ver. Una chaqueta táctica. Quitamos la piedra de aquí. Estas ropas guardarlas siempre. ¿Por qué? Ahora lo voy a enseñar porque... Nos equipamos todo esto. Muy bien. Y las botas. Y vamos a ver. ¡Oh, sí, no! ¿Veis? Ahora mismo soy un hombre nuevo. Y pues esto. Estas ropas guardarlas siempre. ¿Por qué? Pues porque, mirad, la ropa que nos gusta... Puedes, mediante un cuchillo, tienes que tener siempre una herramienta adecuada. Clic derecho. ¿Por qué no me deja? Ah, porque no tengo esto. Equipado. Tienes que tenerlo equipado en la mano. Bueno, pues, clic derecho y cortar en racks. Racks vendrían a ser paños. Creo que sí, sí, paños. Pues bien, fijaos en la vida de los objetos. Esta chaqueta la llevaba un zombie. Está hecha una mierda. Mirad. Las pintas, pues, si rompiera la chaqueta, la cortara, se convertirían en paños sucios. Los sucios sirven para fabricar cosas igual que los limpios, pero con los limpios puedes arreglar tus heridas. Puedes vendarte si te estás desangrando. Bueno, así que, cogemos todo. Ah, y esto, estos son, son tiras. Son tiras de tela. Si rompes esto otra vez, cortándolo con el cuchillo, se convierten en tiras. Pero, esto no lo voy a usar para hacer tiras, porque, como he dicho antes, me sirve para, me sirve para rentarme. En fin, busquemos una ciudad o pueblecito. ¿Veis estos puntos naranja a donde me estoy dirigiendo? Bueno, pues, eso normalmente son establecimientos. Hay establecimientos, como se dice, bueno, zonas habitadas. Bueno, habitadas. Están deshabitadas, porque estás en una isla deshabitada, pero ya me entendéis. Bueno, aquí vemos a nuestra siguiente víctima. A ver si consigo el headshot esta vez. Esta vez no voy a poner... Oh, sí, parece que lleva una chaqueta amplia. Oh, lleva una mochila. Una mochila, la mochila es lo mejor que te puede pasar. Porque tiene una capacidad de inventario bestial. Pero intentaré no darle a la mochila, porque creo que le dañaría el equipamiento. A ver... Tengo hambre. Bueno, mejor sí que voy a usar esto. No me fío. A ver, calculemos. ¡Chum! ¡Pah! ¡Oh, sí! Headshot. Headshot. Equipamos esto. Buscamos... ¿Veis que tiene...? Ah, no era una mochila, era un chaleco. Bueno, un chaleco sí que estando bien. A ver... ¡Oh! Esto es... Una... ¿Cómo se dice? Un... Sí, un chaleco de... Pero de fuerzas especiales. Tengo un gorro de marine y esto... No sé cómo se llama. Es un gorro de estos... De toda la vida. Una chaqueta... ¿Podré usar la chaqueta? Ah, no. Es una chaqueta igual que esta. Pero esta va mejor para camuflarse. Así que, bueno. No voy a coger nada de aquí. Pero lo que sí que voy a hacer es esto. Cotton rack. Cortemos. La ropa. Ahí veis que buena animación. La verdad es que hay muy pocas caras elegibles. Me elegí esta porque una parecía muy en plan neonazi. Delgaducho feísimo. El otro tenía pintado ser actor de Hollywood de muchos tantos años. Y el otro era un hombre negro con una cara de muchísima mala hostia. Me dio un millón de ojo. Así que dijo que no. No, no, no. Bueno. ¿Ves lo que os decía? Sucia. Limpia. Esta sí que puedo coger y cortarlo. Pero, en vez de hacer esto, veis que tengo el inventario llenísimo. Pues, en vez de ir con todo esto lleno, vas a crafteo. Y fabricas un bundle, ¿cómo se dice? El bundle es un paquete con cinco de estos, atado con un cordel. Ahora ocuparán dos espacios en vez de seis. Y lo mismo con estas cosas. Si tienes muchísimas, pues, coges y las mandas, bueno, las puntas todas en un montoncito. ¿Veis? Estos son cinco y el cordel está aquí, está aquí. Cogemos el cuchillo. Se pueden guardar cuchillos y cosas muy finas como ropa en las botas. Y coger un par de estos por si los necesito para fabricar alguna cosa. Ahora voy a ponernos aquí, en el hueco de los pantalones. Bueno. Vamos a ver qué hay por aquí. Creo que es la primera vez que me encuentro con una carretera en lo que va de juego. En plan carretera así, que no sea rojal. Bueno, para esto mejor. Primera persona. Veamos qué hay por aquí. ¡Oh, mirad! Perfecto. Una riñonera. Seis espacios. Creo que las otras que he encontrado no tenían tantos. Una corda. Unos guantes. Equipar, hombre. Unos guantes de estos con los dedos. Han descubierto. Busquemos algo de comida. ¡Oh, perfecto! Una yesca y un pedernal. Con esto puedes hacer fuego. Es que de verdad, hay tantas cosas para explicar. Pero bueno, por suerte tengo intención de hacer una, como se dice, una serie de episodios. Así que tendré tiempo de explicarlo todo detenidamente. Mientras voy aprendiendo a jugar. Porque lo he dicho. El juego ha salido hace nada de días. Casi no hay tutoriales. La mayoría de tutoriales, pues, son muy básicos. Están en inglés todos. Y no tienden a estar muy bien explicados algunos de ellos. Oigo un zombie. Creo que todavía no me he encontrado ningún zombie dentro de una habitación. Así que sería un susto bastante jodido, la verdad. No me lo esperaría. ¡Uy! A ver. No. No había nada. Va bien porque en las casas muchas veces hay mochilas. Y lo he dicho. Una mochila te soluciona la vida. Son como 8 o 10 espacios. Dependiendo del tamaño. Porque hay mochilas grandes y pequeñas. Un gorro de pesca. No. El juego al estar en... ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Joder! 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 ¡No, no, no! ¡Carabola! Déjame. Déjame. ¡A la valla! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Déjame. Déjame. ¡Ah, ah, ah! ¡No, he fallado! ¡Y otro intento! Espero que me dejes en... ¡Veala! ¡Qué cojones! ¡Joder! ¿Veis el tib... ¡Ah! ¿Veis que es delgaducho? ¡No pega muy bien! ¿Por qué no corre el cabrón este? Déjame. ¡Ah! Si supiera dónde está la lanza que he usado antes... ¡Que me dejes! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Joder! ¡No corres! Creo que es que se me... ¡Una, dos! O me... Es que me estoy cansando. ¡Joder! ¡Ah! ¡Coño! ¡Golpea! ¡Golpea! ¡Defensa! ¡Golpea! ¡Defensa! ¡Golpea! ¡Coño ya! ¡Zombie de mierda! ¡Tush! ¡Tush! ¡Me está dejando fino! ¡Me está palizando un zombie de 70 años, tío! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! Creo que... Tengo idea. ¡Ara! Te vas a enterar. ¡Pero tío! ¿Por qué no corre? Es que no. Tendría que correr. ¡Ara, hombre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué mal lo he pasado! Disculpad. A ver, en teoría no tendría... No tenía pensado iniciar... ¡Ah! Bueno, no tenía pensado iniciar ningún combate ahora mismo. Pues mirad, buena... En serio, qué mal lo he pasado. Buena situación para probar lo que os he dicho antes. Clic derecho. Packwood. Y la vida a la izquierda, 48% consangrada. Seguramente. Otra cosa es esto. Fijaos. La pestaña de metabolismo. Aquí te dice... La nutrición... El monitor de nutrición. Qué porcentaje de proteínas, de grasa, de carbohidratos, de... Bueno, de fruta, de todo lo que te has comido. El sodio, la fibra. Dependiendo de lo que comes, tu personaje se engorda. Y se va volviendo en plan puto gordo. ¿Quién es el volumen de vejiga, el volumen de coro, de intestino, de estómago? Es una locura. Y estos son los puntos, ¿veis? Boxer. Tengo 113 puntos. Esto contando las como 3 o 4 horas que llevo jugando. Y necesito 10.000 para subir. Para refills, 10 millones. Es decir, que es... Una punitera locura avanzar en este juego. Ah, hay un detalle bastante gracioso. Fijaos. Sí. Puedes cometer caribalismo. Se parece un poco a Vladimir Putin, ¿no? El personaje este. Sí, sí, un poquito. Tiene... Tiene algo... Y bueno, la ficha de personaje decía que era de Ucrania, creo. Mirad. Aquí viene desperecedito. Y si vas al torso... Puedes cortarlo. Estos de aquí son las tripas. Gats. Tripas, intestinos. El hígado, el riñón, el estómago. Todo. Y sí, se puede comer. A ver, si estás muy desesperado, puedes comerte carne de humano. Pero hay ciervos y otros bichos que se pueden cazar. Pero lo más fácil es siempre comerte bichos de estos. No sé si te enfermarás o algo. Supongo que sí. Pero bueno, mejor eso que morirse de hambre. Vamos a coger los paños estos. Un par de bistecs. Bistec de humano. Y guardamos el mochillo aquí y vamos a... ¿Veis? No se puede limpiar. ¿Veis? La cabeza es lo único que he encontrado que no se puede... No lo puedes tirar, pero puedes boxear con ella. En plan, como si fuera un puño americano. Qué horror, tío. Bueno, a ver. Vale, dejemos esto y sigamos con lo que estábamos. Para los próximos episodios, pues... Miraré de... O miraré de hacer algún tutorial o directamente me meteré en el modo online. A ver si me encuentro con gente y puedo... Botear un poquito el personal. ¿No? ¿Qué os parece? Lo he dicho. Decidme... Decidme si el juego os parece interesante. ¿Qué opináis? Si lo habéis probado. Está en Steam ahora por... Oh, calmantes. No sé si es que los calmantes no funcionan. Están bugueados, pero no parecen tener animación. Y no parezco... No soy capaz de usarlo. Esto lo puedo equipar. Una camisa de franela. A los espacios más. Y un poco más de armadura. Vamos a ver qué hay por aquí. Esto, guantes con los dientes... Ay, con los dientes. Con los dedos abiertos. ¿Vale? Y mis... Llevo botas militares, así que... Así que no. Bueno, salgamos un momento al bosque. Intentaré enseñaros cómo se hace una hoguera. Y creo que con eso, para el primer episodio, ya estará bastante bien. I'm starving. Vale, se está muriendo de hambre. Vamos a comernos. Un bistec humano. ¿Veis? Aquí aparece lo que te estás comiendo. Y lo que tardarás en digerirlo. Starvation es que estás muriendo de hambre. Fase cero. Y heridas fase uno. Vale. Ahí, fijaoslo. Es verdad. Un detalle gracioso. Mirad. Pues hasta volador. Y antes de que se vea encima, vamos a liberarnos un poquito. ¡Ah, sí! Este juego es lo de leche. ¿Veis? Es la leche. Y ahí. Y es verdad. Esto será un lavabo. ¿Tiene la pinta de ser un lavabo? Pues aprovechemos también, porque... El colon estaba un poco lleno. Qué agradables son los guentes de Master's Middle, ¿eh? Ay, qué cagada de fuego. Nada, nada. Es coña, pero... ¡Ah, qué asco! Una, una vez. La primera vez que cagué, de hecho... ¡Oh! Mirad que he cagado veces. A lo mejor es porque es la primera vez que cago desde que este personaje ha muerto por última vez. Pero la primera vez que cagué apareció un plátano. Sí. Aparece un plátano donde se estaba cagando el tío. Vamos. Y ahora, ¿qué ha aparecido? Barrita de chocolate. Pues, para mí. Y ya que me estaba muriendo de hambre... Vamos allá. ¡Oy! Grasas. Proteínas. Proteínas. De una tableta de chocolate. El chocolate tiene proteínas. Vale. Esto peligro pistolas. Peligro tuberías. Grifo. No sé qué opciones es eso. ¡Ah! Curva cerrada hacia la izquierda. Sí, pero tiene como una cosita aquí al lado. Esto normalmente no lo tiene. Bueno, en fin. Pero voy por las ramas. Vamos a ver si encontramos algo de valor en esta casa. Una mochila, si es posible. Que tendría que estar en un armario. O tirada por ahí. Pondré esto, que me están moviendo. Y tú. Ah, fuera. Está. A ver. Dos riñoneras. Esto te lo encuentras nada más empezar y es una alegría. Nada. Por aquí. Nada. Ah. A ver. Oh, ¿qué es esto? Penicilina. A lo mejor me puedo infectar o algo, ¿no? No puedo saltar. Ah, sí, sí que puedo. Y me acabo de dar cuenta de que esto tiene más huecos. Es decir, que... Sabemos un poco de esto. Fuera. Es decir, que me puedo comer, solo me comiendo una mitad. Ah, pues bien. Esta baña. El juego tiene, como se dice, tiene algunos elementos de parkour. Puedes subir por los tejados, trepar. Pero mi personaje está un poco tocho y tiene problemas por atrepar. Ah. Balas de nueve milímetros. Ay. De nueve milímetros. Ya no sé ni hablar. Pues, écheme, me he pegado un susto que no veáis el zombi ese, ¿eh? No me lo espero. Ah, ah, perfecto. Mochila escolar. ¿Veis? Esto es una gran diferencia, ¿eh? Yo la primera partida que hice me estuve como dos horas, la mitad de lo que he jugado hasta ahora. Ay, qué puñatas era eso. Cuchillo de cocina. Perfecto. Puedo deshacerme de esto. Estoy preocupados. Bueno. No dejará de ser mejor. Nada por aquí. Nada por aquí. Vale. Vale. Acabamos de mirar esto y con esto y un bizcocho podemos largarnos. Esto cuando juegas en... Cuando juegas en multijogador, supongo que será como un Battle Royale a lo bestia. Andrán correr y equiparse lo más rápido posible. ¿Dónde estoy? Vale. ¿Qué es esto? ¡Uh! Poli... Policilla. Policilla. Aquí, de hecho, bueno, en una de estas es donde me han... ¡Oh, perfecto! Voy a tirar toda la bazofia esta. Voy a tirar toda la bazofia. Porque creo que aquí me voy a regalar a coger equipamiento guapo guapo. Pues la última vez estaba en una comisaría con mi mochila, todo mi equipamiento, súper bien equipado, todo un plan guay. Y... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Veis? Este es el mejor sitio, sin duda, para equiparse una comisaría en ruinas. Pues bueno, estaba yo aquí. Estos son... ¿Cómo se dicen? Son armarios... Armarios de... ¡Oh, pero fuera esto! Tengo pistolas y demás. ¿Para qué quiero? Una hacha y un patón. Un donfa. MK500. Dos. O un cuchillo... Un cuchillo militar. ¡Ah, perfecto! Pues... Vamos a hacerlo. Bien. Esto aquí... Y esto aquí. Y el cuchillo ese de cocina, tomar por saco. Una lupa. Esto no sé para qué sirve. Todo tiene utilidades en este juego, pero como bien os he dicho, pues acaba de empezar. Hace dos días que me compré un juego. Y aún estoy un poco verde en todo esto. Ah, eso también. Si algún de vosotros ha jugado el juego y sabe cosas, decidme. Os agradecería vuestros comentarios. Y si queréis jugar conmigo, bienvenidos a 6. Pues como decía antes, estaba yo tan tranquilo... ¡Ay! La patrilla, hombre. Pues estaba yo tan tranquilo en la comisaría. Bueno, tranquilo no, porque la cosa es... Estaba yo viniendo del bosque. A un pueblo. Y total, que veo a un zombie, le tiro la lanza. Fallo. Me quedo sin nada. Tenía una pistola con un disparo. Disparo, lo mato. Y de repente me veo rodeado como de 8 o 10 zombies a lo de Walking Dead. Y bueno, corre que corre, me he subido al tejado de la comisaría. Porque hay una escalera que sube arriba. Todo... Uy, aquí abajo me miran. Todo desesperadísimo. Y se ve que no sabía entrar. Y yo me quedaba en plan, bien, voy a equiparme tranquilamente. Mientras me curaba, porque me habían dejado a 10% de vida. Y después de patearme toda la comisaría... Ah, esto está abierto. Vale, vale. Pues después de patearme toda la comisaría, he abierto esa puerta. Han entrado dos... Me han metido dos tonas... Y me han matado. No he podido ni desempañinar. Y eso que he acabado de conseguir una escopeta. Aunque, la verdad, no tengo casi experiencia con armas de fuego. Vamos a ver. Esto es una 9... Sí, es una 9 milímetros. Vamos a equiparnosla. A ver. Equípate. No, bueno. Hay más, no, esto no. ¿Cómo se hacía? Acceso rápido. Cargar. Vale. Así sí... ¿Hay goteras? ¿Lluve dentro de la casa? Sí, sí, llueve dentro de la casa. Bueno, a ver, fallos. ¿Otra pistola? Otra pistola igual que la que tengo. Una batón... Uy. Sé que a lo mejor os estaréis aburriendo con todo esto. Y que querréis ver un poco de acción, pero... Aquí si no te equipas con tranquilidad, luego lo pasas muy, pero que muy mal. Esto es una forma muy rápida de peinar el terreno. Bueno, pulsas tablador para ver el inventario. Que si es tú. Vallaclava. Equipar. O una... ¿Cómo se dice? Un pasamontañas. Vallaclava. No sabía que eso se podía... Bueno, que se llamaba así. Hmm. Un como el que tengo, pero... Uno como el que tengo, pero en muy buenas condiciones. Y creo que estos son mejores que los que tengo yo. Así que... Vale. Creo que ya está esto. Vamos a ver aquí qué hay. Lluvia es lo que hay. Y aquí arriba es por donde he subido antes. Que había una escalera... Sí, aquí al lado. Una botella de agua. Eso sí que es útil. De hecho, hay que obsesionarse mucho con lo que... Me ha parecido ver un zombi. Bueno, sería de extranjero. Está todo lleno. En los pueblos. Pues lo he dicho. Que hay que estar vigilando constantemente lo que comes. Lo que bebes. Que no te falte... Creo que de hecho la lluvia... Creo que te hace... Hace que te... Que te resfríes. Y que te enfermes. También cuanto más equipo llevas, más tanque eres. Más aguantas. Pero vas más lento y eres más... Eres menos maniobrable, por así decirlo. A ver... Jabón. ¡Oh, mirad! Ahí está. Vamos a probar la pistola. Es que... Es que... Claro, no tengo habilidad con la pistola. Vamos a sacar el ancha. ¡Bum! Venga, vamos. El pico es prácticamente igual al ancha y es con lo que más he entrenado. Así que... ¡Tú! ¡Que te mueras ya! ¡Hala! Se acaban las palizas por hoy. ¡Ah, mira! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! Se acaban las palizas. Me cago en... Es que soy... Bocazas. Nunca digáis el... Podría ser peor o... O ya no va a pasar nada más o... Todo va a ponerse mejor. Nunca lo digáis. Solo me quedan los problemas. ¡Oh! Vamos a ver qué tienes. Esto es muy útil. Esto es un cuchillo y tengo uno ya mejor. Y este señor tiene clavos que siempre son buenos. Vale, perfecto. Pues bueno, abandonemos este lugar. O bueno, aquí mismo ya podría. Vamos a intentar hacer una hoguera. Aquí mismo. En la ciudad. Con el hacha que hemos conseguido. No me voy a sentir muy seguro, pero... Ve, qué importa. Vamos a ver. Creo que... Vale. Muchos, muchos troncos. ¿Y qué necesitamos? Para hacer esto. Anillo de fuego. Ocho piedras. Vale, me faltan ocho piedras. Para encontrar piedras hay que... Mirar al suelo. Hay que mirar al suelo y decir... Buscar piedras. Te va saliendo. O debería, al menos. No sale. Pero raro. Vamos a... Al bosque. Solo para... Solo para... Solo para aquí. Buscar rocas. Bien. Uno, dos, tres, cuatro. Me ha aparecido hoy un zombi. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Una la tenía en la mano. Vale, vale. Creo que no voy a tener bastante espacio. ¿Veis el problema del espacio? ¿Veis el problema del espacio? Esto es una mierda. Pero bueno. Quiero hacer la hoguera. No he conseguido hacer una hoguera desde que empecé. Fuera cigarrillos. Esto fuera. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tiramos esto porque parece que no hay manera de usarlo. Y... Perfecto. Vámonos. Esto se puede abrir. Oh. Luego sacaremos esto. Bueno, para el siguiente vídeo mejor. Y... Veamos. Crafter. Ánico de fuego. O, bueno. Hoguera. Sí, una hoguera. No sé si podría poder hacer funcionar esto. Ah. Hay un pequeño problema con el fuego. Esto. El fire drill. Es una de esas maderas para hacer... Para hacer fuego frotando. Haciendo fricción. Y no funciona. Está bugueado. No funciona. Al menos a mí no me funciona. He probado todo y no hay manera. Así que ni lo voy a intentar. Pero tengo esto. Y es que hay pedernal. Así que vamos a probar. Seleccionamos esto y esto. Y... Light fire. Perfecto. Y ahora a ver si la memoria no me falla. Que esto es un poco cuñazo. Busquemos un arbusto. Porque para cocinar la carne no se puede cocinar en la hoguera. Tal cual. Tienes que hacer un palo. Sí. Un palo de esos con un soporte. Colabar la comida ahí. Y esperar que se cocine. Si no, supongo que te podrán dar infecciones y demás. A ver. Es... 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 En la práctica hace el maestro. No os imagináis la de... Que a lo mejor me estuve... A lo mejor me estuve como una hora practicando y probando cosas para conseguir producir todo esto. Ah, y veis que esto tiene colores distintos Lo que está en rojo Es que no tienes ningún ingrediente para hacerlo Lo que está en amarillo es que tienes algún ingrediente Y lo que está en gris es lo que no puedes hacer Por tus habilidades Así que Esto va tal que Aquí, necesitas hacer el espacio Vamos a la que era Va como rosacilla a un lado que era Aquí cogemos Y vamos al grafiteo Skewer with meat Coge 4 o 5, hasta 5 de carne Y se quedará clavado En el palo este ¿Veis? Y ahora Con esto en la mano Te acercas al fuego Clic derecho, cocinar No esperan tiempos Es el tiempo Que esto por calor se cocina Y a partir de aquí Ya puedes hacer Coge Vamos a ver De tal vez ¿Veis que esto sube en carbohidratos? Pues Me está apareciendo Oiga ¡Hostia! Este bicho Este me ha aparecido antes Vamos a intentar matarlo Esto es el equipo El equipo De peña Que está observándote Digamos que la gente Que se entretiene viéndote Y bueno Parece que esto es invulnerable Así que no me molestaré Bueno, ya se ha ido Así que ¡Oh no! ¡Mierda! He atraído ¡Oh! He atraído a los zombies Mierda, mierda, mierda Vamos a un sitio Y es un delgaducho Como el de antes Que son muy ágiles ¡Veis! No se puede golpear A los enemigos en el suelo Esto me molesta mucho Es poco práctico No se vende nada Derribar al personal A ver qué tiene Tomad apunte Gente No disparéis nunca En medio de un pueblo Porque ahora Ahora he tenido suerte Y ha sido uno Porque ya veis que antes Me he cargado dos o tres Pero Debo hacerlo nada más empezar Y bueno Ahora me estarían Bueno Me estarían haciendo un bugaque Que no veáis Bueno pues nada gente Decidme lo que os ha parecido Si os ha gustado el vídeo Dadle like Suscribíos Y comentad para Para que siga haciendo vídeos así Nos vemos en el siguiente Capítulo ¡Ahhh! ¡Qué gusto de juego! ¡Chao, chao!